4 Abramovich, 5 Junta, 6 Marquezini, 7 Graziani, 8 Soñora, 9 Batistuta, 10 pico, número 11 La Torre. El técnico, Oscar Washington Tavares. Viene de igualar 0 a 0 frente a Mandillú de la provincia de Corrientes. Es el equipo que más ha ganado como visitante en este torneo. Estarán desde el inicio Mezque por Mainardi y Cuyunchoglu por García. Además, Gurrieri reemplazará al paraguayo Cañete. Así forma el club atlético Lanús. En el arco Ojeda, 2 Agüero, 3 González, 4 Cordero, 5 Cuyunchoglu, 6 Mezque, 7 Monje, 8 Bernuncio, 9 Iglesias, 10 Gurrieri, número 11 Villagrán. El técnico, Miguel Ángel Ruso. Está perdiendo muchas pelotas por jugar en forma individual Bernuncio. Y le costó ahora eso. Ahí. Está más roja. ¿No está? Sí. Esto obliga a ser severísimo en todo, ¿eh? Soñora. Sigue el chiche. Agüero que se queda a mitad de camino a Bravovic. Insiste, Boca buscando el primer gol del partido con Batistuta. Ah, Cuyo. Y ahí tiró de esquina. Desde la derecha favorece a Boca Juniors. Me corrijo, fue Mezque. El marcador natural de Batistuta. Agüero que lo persigue por todos lados a Marquezini. Le queda para Diego a la torre. Monje que lo marca. Sigue la torre. Iglesias que no alcanzaba. Pico, qué buena paré con la torre. Atención, se viene otra vez Boca. La torre que quería Pico, que toca. Gol. 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 Gol de Boca. Walter Reinaldo. Pico. Boca 1. Lanús 0. Como si José D'Amato lo hubiera sacado de un tie viejo. Porque qué bien puesta esa pelota. Magníficamente puesta para Pico por la torre. Toque y devolución. Y Pico que va a buscar las espaldas de los defensores de Lanús. Pero con qué precisión le devuelve esa pelota a la torre. De manera que Pico cuando llega toca ante la salida del arqueo apenas y se desvía el balón. Y yo creo que en la mejor jugada del partido alcanza el gol Boca. Ya la atribó Navarro Montoya. Despejó un poco el área. Junta que intenta recuperar. Cordero que lo agarra. Epa. Bueno, bueno, bueno. Se apura Marquezine a decirle al juez de línea. Roja. Rodríguez que no pasó nada. Roja. Yo no divertí un pedazo de junta. Venían tomándose los dos. Ahora hay una estación para Navarro Montoya también. Que no tiene nada que hacer. Aquí lo está tomando. Veamos a ver. Levanta su brazo junta. Ahí puede ser que con la derecha lo pueda haber tocado. El primero que lo toque a la torre lo echan. La torre. La torre. Vamos, Dieguito. La torre. Es golazo, ¿eh? Dieguito. Fernández. El árbitro dice tiro penal favorable a Boca Juniors. Bueno. Si el arquero va a la pelota, allí va la torre, lo toma. La torre pasa por el costado del arquero. Parece que no lo hubiera tocado el arquero. Había invadido la zona Cordero. De todas maneras, si se ejecuta el penal y Cordero invade la zona, si el arquero la ataja, lo tiene que otra vez rematar. Batí Ojeda. Hay tiro de esquina. Desde la izquierda favorece a Boca. Muy débil le pega a Batistuta. El arquero va muy bien sobre su derecha y alcanza a manotear la pelota abajo. Cordero. Monge. Rosabén Soñora. El mono que quiere. Agüero que apuraba. Bueno. Señoras y señores, ganó Boca. Gracias. Gracias.